De punta alta, Franco, Nicolás, Lucas, Tomás, Germán, Franco, Blas, Missouri Rock. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Los invitamos a que se acerquen a los que están por acá. Vamos a hacer unos temas muy conocidos para todos y un par de propios también. Esperemos que la pasen bien. Buenas tardes, mundo hermoso. Y entre todos los reptiles estaban preocupados por el alzadito. Él se fue muy apurado, el libro, a buscar un poco de vino. Y para disimular, por ni un gancho de pan, que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolveré la bolsa, devolveré la bolsa, devolveré agüito su generosidad. Si esta noche la bolsa no aparece, la monada se enloquece. Ven y entregan la camerusa ahora, me vamos a perdonar. Devolveré la bolsa, devolveré agüito su generosidad. Devolveré la bolsa, devolveré agüito su generosidad. Devolveré agüito su generosidad. Diario, la juventud se enloquece. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Batemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Está tarde no nos puede faltar. 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 ¡Está tarde! No puede faltar, devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el amito, su generosidad. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el amito, devolve el amito, su generosidad, su generosidad. No puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. No puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. No puede faltar, no puede faltar, no puede faltar. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos!